Presidente, lo último, ¿cómo está la situación de Darío Aymar? Hoy se habló de un ofrecimiento al Cruz Azul. ¿Ustedes qué conocimiento tienen de aquello? Está todo igual que hace unos días que yo expresé lo que había sucedido. Nos visitó un empresario, pero enviado, un hombre que trabaja para Cruz Azul, para un equipo mexicano, y bueno, simplemente lo que han hecho, a ver un sondeo de la cotización, hablar con el jugador, de repente ver su motivación, su deseo, y absolutamente nada más. De momento, el jugador es muy profesional, está enfocado en el objetivo que es intentar ganar la etapa, y si se concreta algo, ya lo informaremos de manera oficial, pero de momento no hemos recibido un pedido oficial, en lo cual, evidentemente, en el momento que se haga, lo vamos a hacer conocer. ¿El valor de la cotización se puede saber? Y nosotros, en el momento, pedimos 3 millones. Después, evidentemente, ya están los deseos del jugador para ir. Entonces, cuando uno recibe una propuesta de un club extranjero, también hay que sentarse con el jugador a analizar si desea tomarla, si no desea tomarla. Muchas veces, como nos pasó en el caso de Jonathan, cuando apareció Junior y él había tenido en anteriores oportunidades la posibilidad de irse y no se concretó, Jonathan nos expresó su deseo de aprovechar esta oportunidad que podría asegurar su futuro y el de su familia. Gracias.